Bienvenidos a un nuevo juego en el canal. Hoy jugamos Two Player Games. ¡Corecamos! Empezamos a definir mi juego. ¡Corec! ¡Genial! Bien, siguiente minijuego. Perfecto, si os gusta mi contenido como siempre suscribiros y apoyarme con vuestro like. Muy rápido. Cambio escape. Perdimos este minicuo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Esta ha sido toda. Espero que os haya gustado. este nuevo juego que hemos traído al canal como siempre demostrarme vuestro apoyo con vuestros likes suscribiros para no perder ninguno de mis vídeos y nos vemos en el siguiente un saludo